¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estoy feliz de poder regresar con nuevos gameplays de CERN de Leyenda, espero que les agrade en su totalidad, me disculpo por haber pasado tanto tiempo, estamos en un gameplay, pues para comenzar, ¿no? El eliminado de los estadounidenses americanos, Venezuela y Ecuador, voy en cuarto puesto con 18 puntos, de verdad es que no ha subido, será una leyenda por lo que he estado buscando todos los gameplays que haya grabado, pero se han dañado, se han dañado y bueno, tengo que traer esto para decirlo así, y vamos a ver que tal nos va, ¿no? ¡Venga! ¡Qué mala pelota! ¡Le ganaron justo! ¿Cambian la golazo? ¡No! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia ¡Venga! ¡La jugada no termina en nada! ¿Será? ¿Otra vez golazo? ¡Ese error por poco le cuesta muy caro! El que me sigue, está con 15, cubran por favor, cubran ¿Alguien que se acerque para salvarlo, muchachos? ¡Qué pedazo de atacar! ¿Para cuándo es atatua de miembro? Y bueno ¡Uff! ¡Atención que esta puede ser la última! ¡Intentan! ¡Uff! ¡Han salvado! ¡Tal vez en la próxima tenga más suerte! Muy bien, señoras y señores, estamos en la jornada número 13, Perú vs Ecuador Estamos ya en tercer lugar, Uruguay ha perdido, Uruguay ha estado en tercer lugar, entonces Uruguay ha perdido su partido Nosotros no empatamos, ya estamos en tercer lugar ¡Cubre hijo, cubre hijo! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Balón largo hacia adelante! ¡No puede ser que me deje un pase así! ¡Venga, vete a eso! ¡Venga, vete a eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Golazo! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Golazo! Yo sé que se la tragó a este tipo ¡Qué buen gola! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Simpleo, chema! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! ¡Golazo! ¡Perfecto! ¡Golazo! 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 Lucy muñe! ¡Termel崩ador numenka! ¡Estabas en offside, Felipe Paco! Bravo Que buena jugada, ¿思�! Esa profesional셨a de a St lo que estábrando a este tipo ¡Seiten, Imperάν, ¿y de dentro de este tipo Vamos en el rutin de campo ¡Qué bien! ¡Se lo robé! ¡Qué bien! ¡Golazo! ¡Qué golazo, señoras y señores! Zapatazo, la esquina superior derecha del tercero ¡Qué golazo, en serio! ¡Cómo no loivesse a estar ahora! ¿Qué tal? ¡Golazo, viejo, viejo! ¡Ahora me pase! ¡Qué bien! ¿Será? ¡Golazo! ¡No! ¡Golazo! ¡No! ¡Ahora me pase! ¡Ah, vale! ¡Golazo! ¡No! ¡Ahora me pase, Ido! ¡Ahora me pase! ¡Toma, golazo! ¡Qué golazo! Severendo, zapatazo de Zekarden El peruano no sabe ni qué hacer ya Hack-trick de Zekarden ¡Qué zapatazo! ¡Qué bueno! Para mí que Zekarden es surdo y no es derecho, siempre lo voy a decir El peruano generó una situación de gol Muy bien, señores y señores, estamos en los partidos de vuelta En la segunda ronda, digamoslo así ¡Uy, la perdió de Irmón! Muy bien, estamos en los partidos de vuelta Argentina contra Ecuador, en el monumental de River Plate Donde usualmente juega la selección de Argentina Es así Bueno, vamos a ver que también va la primera vez Perdimos 2 a 0, pero no tienen acuerdo Vamos a ver qué tal nos va Estamos en los partidos de vuelta De regreso Sería un partido de ida ¡Dame! ¡Golazo! 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 ¡Uff! 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 ¡Se salvaron! ¡Cómo convertir! ¡Offside! ¡Offside clarito! ¡No vale ese gol, no! ¡Gol! ¡Sí, mire! ¡Sigo igualito en la Copa del Nido! ¡Señoras y señores! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Abreme paso! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! ¡Golazo! ¡No! ¡Mir es para mí me pasa ese rato! ¡Cúbrelo! ¡Arco! ¡Bien! ¡Otra! ¡Falta! ¡No has sido seguro! ¡Bien! Muy bien, señores y señores, estamos en la jornada número 15 de la literatura sudamericana Contra Colombia, estamos en los partidos de vuelta Venga, venga, qué bien ¡Bolazo! Es un golazo, uff, pero de miércoles David Ospina, que también desempeñó un papel importantísimo en el Mundial pasado Abre, bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ¡Bolazo! 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 ¡No! Quítasela Quítasela Eso, no lo debes patear, no lo debes patear, uff Por la que nos hemos salvado, por la que nos hemos salvado, señoras y señores Saca, 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 bien Vamos, nos fuimos, vamos, qué bien, qué bien Nos fuimos, nos fuimos ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bolazo! 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 ¡Qué bien! ¡Bolazo! 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 ¡B Muy bien, señoras y señores, estamos en la jornada número 16, si no me equivoco, contra Bolivia, aparentemente un partido fácil, vamos a ver qué tan cierto es eso, a ver, otra falla del PES, Qué bien, qué bien, Olazo no, Olazo, uuuh, pero no hay palo, qué grande eso, Olazo, qué golazo, qué escapatazo, qué chenoa, excelente jugada, o sea, el palo que tenga que estar dentro, Toma, perfecto, perfecto, golazo, un golazo, qué arqueo, qué arqueo, qué arqueo. Muy bien, señoras y señores, a falta de como cuatro partidos, hemos clasificado. Perfecto, hemos clasificado en el Mundial, felicidad total a los jugadores, le hemos ganado a Bolivia 4 a 0, solamente que cuando dejo de jugar, o sea, me cambian, sin cambio, dejo de grabar por cuestiones de memoria en la computadora, nada más por eso, pero hemos clasificado, qué grata noticia, ¿no? Vamos, los siguientes partidos se van de trámite. Muy bien, señoras y señores, estamos jugando un partido de trámites, por decirlo así, porque Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, estamos en Uruguay todavía no creo, estamos clasificados ya para el Mundial, ¿no? 2018, Rusia, qué bien, uy, casi se la quito, cúbranlo, cúbranlo, se viene el gol de Brasil, marcó, uff, buen arquerito, bueno. Muy bien, señores y señores, como pueden ver aquí la tabla de clasificaciones, hemos quedado en tercer lugar, con esa pérdida ante Paraguay, pero nos ayuda el gol de diferencia, ¿no? Tenemos goles a favor en contra, somos el equipo más goleador de todo, de toda la Sudamérica, ¿no? Tenemos 12 goles a favor, 12 goles de diferencia, 20 a favor y 8 en contra. Y bueno, ahí estamos clasificados, vamos a ver qué tal. Muy bien, señoras y señores, qué gratas noticias, tres equipos quieren fichar por mí, y bueno, yo creo que la mejor opción es Etafe, mejor que el diéndomo aquí es para mí, si es. Este equipo acá no lo conozco, vasco de gama sí lo conozco, pero no quiero irme a Sudamérica otra vez, quiero seguir en Europa, así que vamos a ver, vamos a Etafe, vamos a jugar en Liga Española, y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a poner, ahora sí vamos a avanzar en el tiempo, siguiente. Esperemos que la Liga Española nos vaya de maravilla, porque si no sería una pérdida de tiempo haber fichado por el Etafe, pero creo que no es un mal equipo el Etafe, nunca he bajado de división, la verdad, a menos que yo me acuerde, o sí, algunas veces. Pero no importa, la verdad, vamos a intentar hacer lo mejor de nosotros, para poder, aunque sea llegar a unos puestos importantes, o que nos vean los cazatalentos, etc., etc., ahí está Secardé, en su nuevo equipo el Etafe. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Confirman. En la Liga Española nos encontramos, una de las ligas más competentes y luchadoras que hay, ¿no? Vamos a ver qué tanto he crecido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Apenas 20 añitos. Ya estamos progresando, ¿no? Estamos progresando. Vamos a pasar a la siguiente temporada. Estamos registros del club. Cuando comencé a primera vez en Halt City, hice tres golcitos, era una basofía, era yo. Luego de Chile, como que mejoró un poco. Everton de Viñalmar, también me acuerdo que mejoró un poco. Y estamos ya en Milmo de Kiev, y ahora es Etafe, ¿no? En Ecuador, he hecho algunas, algunas, algunas apariciones en el partido. Así que, bueno. Bueno, ya saben, acá me despido, señores y señores. Nos vemos un futuro capítulo, un futuro de esta serie, de ser una leyenda. Ya con un nuevo equipo jugando a la Liga Española, enfrentando a equipos como Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de Uruguay, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en un futuro video.